Transcurridos 20 años de la expedición de la ley 388 de 1997 y aproximadamente 15 años a 17 años en que se vienen elaborando planes de ordenamiento de acuerdo con lo establecido, es necesario en primer lugar examinar el enfoque de planeamiento que la ley 388 había establecido y los enfoques con los que realmente se han formulado los planes de ordenamiento que ahora están sujetos a revisión o reformulación. La ley 388 adoptó un enfoque estratégico para la formulación de los planes. El enfoque estratégico implica tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, examinar cuáles son las condiciones en medio de las cuales se está desenvolviendo y se desenvuelve el desarrollo urbano, tanto las condiciones endógenas como aquellas que están determinadas por otros factores exógenos como el entorno territorial e incluso las condiciones regionales e internacionales que inciden en el desarrollo de las respectivas ciudades. Este es un aspecto que ha sido prácticamente omitido en la inmensa mayoría de los planes de ordenamiento y de aquí la necesidad de que en esta nueva generación se tengan unas determinantes regionales a partir de las cuales se pueda efectivamente visualizar a largo plazo hacia donde va la región y cada uno de los asentamientos que la constituyen. En segundo lugar, el enfoque estratégico presupone, antes que formular unas normas, establecer cuáles son las estrategias y los objetivos de desarrollo territorial que sosteniblemente y de acuerdo con sus condiciones económicas específicas puede alcanzar la respectiva ciudad o asentamiento urbano o región metropolitana. En esto las cuestiones han tendido a reducirse a cuestiones puramente de objetivos de diseño urbano que no han consultado las otras condiciones regionales ni locales ni las condiciones socioeconómicas específicas. Y en tercer lugar, esto implica también, incluso antes de haber formulado unas normas, establecer cuáles son las metas y los proyectos con los cuales la administración respectiva se compromete para lograr alcanzar el modelo de ciudad que se haya establecido en el respectivo plan. Y esto implica definir los proyectos que van a ser promovidos y ejecutados directamente por las propias administraciones responsables de estos planos. El hecho de haber pasado en la inmensa mayoría de los planes simplemente a formular un conjunto de normas sin estrategias territoriales definidas, sin metas establecidas y sin la definición de los proyectos a través de los cuales se quiere alcanzar estos resultados, implica convertir la planeación simplemente en un estatuto normativo que era lo que existía en Colombia antes de 1997. Es decir, aquí hay un problema fundamentalmente de resistencia a las formas modernas de planeación y esto implica tanto para la administración pública como para los formadores de recursos humanos que es absolutamente indispensable transformar los enfoques en esta nueva generación de planes de ordenamiento para poder alcanzar los resultados esperados.